¿Qué es la Alcaldía de Medellín? Por lo que son, por su inteligencia y en esta ocasión lo estamos haciendo con la Gobernación de Antioquia, la Alianza AMA y hemos focalizado esta medalla al mérito a las maestras o a los procesos educativos o a aquellas lideresas que con su trabajo y abnegación han hecho por mejorar la calidad de vida de las mujeres.